Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular estamos cumpliendo con el aislamiento social obligatorio que planteó el presidente, pero también al mismo tiempo y tomando todas las medidas de prevención, estamos repartiendo alimentos, viandas en todos los comedores populares, estamos haciendo barbijos, estamos haciendo alcohol en gel ante esta crisis. El día de hoy, desde mi casa, cumpliendo el aislamiento obligatorio, mi aporte es la confección de barbijos ante esta crisis, para que podamos salir entre todos y todas en organización y solidaridad.